Música Esta es nuestra imagen del día El incendio de esta madrugada en el mercado de Santa Marta Puso en evidencia la carencia de equipos Para hacer frente a esas situaciones en la capital del Magdalena Quedó claro que los hidrantes no contaban con suficiente presión Para sofocar las llamas Y las máquinas de bomberos no fueron suficientes Para controlar la confragración considerada de gran magnitud En medio de todo lo malo Lo bueno es que no se presentaron víctimas mortales De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches Estas son las noticias de las 6 y 30 Por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo Están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Gracias por siempre elegirnos Usted también puede ver la presente emisión A través de nuestro canal aliado Como www.lasnoticias.co En Facebook estamos como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Así es, es momento de ir a nuestros titulares Develan plan para matar a sicarios que intentaron asesinar a alias Pichi en Cartagena El plan fue frustrado por la oportuna reacción de la policía Atentan contra adiestrador Canino en la cárcel distrital del Bosque en Barranquilla Se cumplieron honras fúnebres de Napito Perea Incendio en el mercado de Santa Marta Ponen evidencia crisis bomberil Cortocircuito La primera hipótesis manejada por los bomberos Más de 100 familias fueron evacuadas de la zona Siguen aumentando los casos de sicariato en Barranquilla y su área metropolitana En lo que va corrido de este mes Ya se reportan 15 casos El Alzheimer Un mal en aumento 47 millones de personas en el mundo Padecen esta enfermedad Junior listo en Montevideo para iniciar su camino a los octavos de final de la Sudamericana Ya nos vemos Damos entonces inicio a nuestro informativo Las autoridades en Cartagena frustraron un plan del Clan El Golfo Para asesinar dentro de la cárcel San Sebastián de Ternera A Jason Andrés Rico Bosada Y a Ricardo Arias Ramírez Dos de los hombres implicados En la incursión en un edificio en Boca Grande Para asesinar a Alias Piche Cabecilla de esa organización criminal Tras conocer el plan que pretendían adelantar a hombres del Clan El Golfo Al interior de la cárcel San Sebastián de Ternera En Cartagena Contra Jason Andrés Rico Bosada Y Ricardo Arias Ramírez Un juez de control de garantías Ordenó su traslado a cárceles del interior del país Se recibió una información muy fragmentaria Pero de todas maneras se deben extremar las medidas de seguridad Con estos dos ciudadanos que fueron capturados Por un presunto rescate del lugar donde se encontraba la judicialización Los hombres son los dos falsos guardias del INPEC Que ingresaron fuertemente armados a este edificio Ubicado en Boca Grande el pasado 14 de septiembre Con la intención de sacar a John Jairo Jiménez Atencia alias Pichi Que cumple detención domiciliaria por narcotráfico Y llevarlo ante alias Otoniel Jefe Máximo del Clan del Golfo Hoy las autoridades acordaron reunirse con el INPEC Para establecer medidas que permitan controlar A 800 criminales de alta peligrosidad Que tienen casa por cárcel en Cartagena JJ Verbel Las noticias un compromiso con la verdad Mucha atención a esta información En horas de la tarde de hoy Sicarios a bordo de una motocicleta Atentaron contra un funcionario De la cárcel distrital del Bosque En Barranquilla La policía está tras la pista de los sicarios En hechos que son materia de investigación por parte de la policía Dos hombres en moto Intentaron asesinar esta tarde A un funcionario de la cárcel distrital del Bosque en Barranquilla De acuerdo a información preliminar Esta persona que cumple las funciones de adiestrador de caninos El centro carcelario Se encontraba en la puerta del establecimiento de reclusión Cuando fue sorprendido por los sujetos a bordo de una motocicleta Quienes luego de llamarlo por su nombre Y le dispararon en varias oportunidades Por fortuna ninguna de estas balas Logró alcanzarlo Ya que el funcionario Logró reaccionar de manera rápida Al percatarse de lo sucedido La guardia del establecimiento carcelario Reaccionó y repelió el ataque Por lo que se presentó un intercambio De disparos Que sembraron el pánico por varios minutos En ese sector del barrio El Bosque La policía fue puesta en conocimiento De la situación E inició las labores de búsqueda De los sicarios Quienes se dieron a la huida Hasta el momento Se desconocen los móviles Y autores De este atentado sicarial Y hoy se cumplieron las exequias Del ex beisbolista cartajero Napoleón Perea Junior Y fue con una protesta En medio del sepelio Que los cartajeros Exigieron mayor seguridad A las autoridades de la heroica Pues la muerte de Perea Se da en medio de un asalto Al que se opuso Cuando hombres en motocicleta Le pidieron su teléfono De alta gama Bien y tenemos más información Aquí para todos ustedes Porque la rifa regional Informa que el ganador Del primer anticipado Fue el profesor Domingo Barrios Residente en Fundación Magdalena Felicidades para él Para este segundo anticipado Habrá 10 ganadores De la rifa regional Es progreso Para Barranquilla Continuamos con más noticias Aquí en nuestro informativo La falta de agua En los hidrantes Del sector del mercado público De Santa Marta No permitió la extinción A tiempo De un pavoroso incendio Que destruyó locales comerciales Y residenciales del lugar Después de 10 horas Fue controlada la conflagración Aquí está el informe La falta de presión Del agua en hidrantes Del sector Impidió el control A tiempo De un desbastador incendio Que pese a la intervención De bomberos De Barranquilla Malambo Soledad Ciénaga Zona Badanera Y Santa Marta Destruyó 6 edificios Residenciales Y comerciales Del mercado público De Santa Marta La ciudad carece De esa infraestructura No tenemos hidrante Y de ahí No tienen la suficiente Agua con presión Como no la tiene la ciudad Y se nos acababa Y para llegar hasta allá Y regresar Necesitamos Carrotanque Desde las 2 y media De la mañana Y desafortunadamente No tuvimos ese apoyo Llegaron ya casi A las 4 de la mañana Entonces ¿Qué hacemos? Héroes que exponen su vida Todo el tiempo Nueve horas Emplearon los bomberos Para sufocar las llamas Que arrojó Cuantiosas pérdidas Y locales destruidos Tenía la juguetería La navidad Ya para este año Mercancía De todo el tiempo No sé Las autoridades Investigan El origen De este siniestro Que hoy Afectó al mercado público La ciudad de Santa Marta Dejando pérdidas Incalculables En el sector comercial En Santa Marta Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso Con la verdad Gracias a Junior Por ese informe Y mañana es el día mundial Del Alzheimer Mucha atención a esta cifra 47 millones de personas Padecen esta enfermedad En el mundo Los médicos Recomiendan comer pan Tomar una copa de vino Y tener una alta actividad sexual Para evitar padecer De esta enfermedad El Alzheimer El Alzheimer es una forma De demencia Es una enfermedad cerebral Que causa problemas Con la memoria La forma de pensar Y el carácter O la manera de comportarse Y no es regresiva Todo lo contrario Empeora con el tiempo Este neurólogo Desmitifica Algunos consejos Que previenen El Alzheimer Es cierto Que caminar O correr hacia atrás O cepillarse Con la mano izquierda Si es diestro Y desarrollar Los dos hemisferios Cerebrales Previene la enfermedad Definitivamente No se puede prevenir No se sabe lo que lo produce Pero hay hábitos Que aceleran el desarrollo El lóbulo frontal Se empieza a disminuir De tamaño Empieza a atrofiarse Esa es la demencia Es el Alzheimer Es la demencia vascular Es la demencia frontal Y el paciente Cambia su comportamiento Y se le altera La memoria reciente No puede retener Lo reciente Es un paciente Que no puede manejar dinero Que no puede hacer negociaciones Que no puede estar en la cocina Que no puede cambiarse Porque se le olvida vestirse Se le olvida cepillarse Se le olvida parpadear Se le olvida Casi todas las cosas Aunque no hay forma De prevenirlo El cerebro responde mejor A ciertas dietas alimenticias Una de ellas Es la mediterránea Y el comer pan Así como lo oye Comer pan Y que no se consuma Altas cantidades de alcohol Y con mucha frecuencia Ni alucinógenos Básicamente Después ya Cuando se desarrolla La enfermedad Lo que tenemos que hacer Es dar un tratamiento Que no son curativos Los familiares Que deben lidiar Con quien padece Alzheimer Con frecuencia Incurren en muchos errores Este es un problema Que involucra Toda la familia Y todos deben dedicarle tiempo El otro es el paseo Que les hacen Para comodidad De los hijos O de los familiares Que es que Mándamelo una semana a mí Una semana a otra Eso le hace un tremendo daño Al enfermo de Alzheimer Debe permanecer En un solo sitio La carga no debe recaer Sobre una sola persona Porque ese solo cuidador Se enferma La rutina es muy dura Es prácticamente Un encierro Con el enfermo Es adaptarse al enfermo Y terminan deprimiéndose Entonces es una cuestión Muy compleja Muy delicada El enfermo Hasta cierto punto No sufre Sufre la familia Y sufren los cuidadores Mañana se celebra El día mundial del Alzheimer 47.5 millones de personas Lo padecen en el mundo No hay cura Ni causas Pero está en estudio Determinar si una alta Actividad sexual Puede ser un buen ejercicio Estimulante del cerebro Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso con la verdad Hay que estar atento A estas recomendaciones Con esta información Vamos a una pausa comerciales Pero Carola nos tiene una invitación Claro que si Jason Porque hoy es martes De Versión Libre Y hoy a las 10 en punto Estará nuestro director José Gómez Daza Con Roberto Esfer Importante director informativo De la ciudad Ya volvemos Me nació la idea De tener un periódico Que la gente no tenía opinión Para que la gente tenga Su expresión en un medio Con plena libertad Y él es Roberto Esfer Rebaje Director del diario Libertad Apenas con 90 años Va a cumplir 91 el 6 de abril Día que va a lanzar Un nuevo proyecto Tener metas a esa edad A largo y corto plazo Es una bendición Este martes a las 10 en punto De la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias La napa de la semana es Te damos 200 megas de internet Para el fin de semana Si recargas 5 mil pesos Entre este lunes y miércoles ¿Qué esperas? Recarga ya Móviles 4G ETV Este es los nuestros En fincarraíz.com.co Es así de fácil y rápido Buscas y encuentras Publicas y te llaman Ingresa a Fincarraíz Consulta Compara Y ponte en contacto Llévanos siempre contigo Descarga nuestra aplicación Es gratis Publica tu inmueble Y te llaman ¿Cuál es tu pasta preferida? Pasta Comar Rico Pida, pida, pida Pasta Comar Rico De todas las pastas Esta es la mama Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado A valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea Que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Pescadería Mar Azul Tiene para usted El festival del pargo En el mes de septiembre Y octubre Usted podrá encontrar Los más deliciosos pargos Y al mejor precio En la pescadería Mar Azul De la calle 30 Y C de Norte Los esperamos Pescadería Mar Azul Del mar A su paladar Ahora Supergiros Te regala El valor de tu giro Solo tienes que enviar O recibir un giro A través de Supergiros Y convertirte En un feliz ganador Del valor de tu giro Pregunta por esta promoción En los puntos de venta Ganar Supergiros ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Aplica condiciones y restricciones Vigilado y controlado Mintic Barranquilla Congres Caribe Crece en construcción Y ahora Con nuestro revolucionario producto Tolete Gran Formato No necesita revestirse Gres Caribe S.A. Texas Adoquines Ladrillos Accesorios Despachamos A toda la región Caribe Gres Caribe S.A. Calidad insuperable Porque la paz Es un compromiso De todos Adeva Dice sí a la paz Sí al plebiscito Este 2 de octubre vota sí Adeva 21 años en defensa De la educación pública Estas son las noticias De las 6 y 30 Aquí tenemos más información No paran los homicidios En el área metropolitana De Barranquilla En menos de 24 horas Tres nuevos casos Fueron reportados Aquí en Barranquilla En Malambo Y Soledad A Fridis Ruiz Díaz Florian Es la identidad De la mujer Que fue ultimada Vala por sicarios Cuando se encontraba En ese estanco Ubicado en el barrio Ciudad de la Metropolitana Del municipio de Soledad En una rápida reacción La policía Capturó a este sujeto Apodado con el alias de James Señalado de disparar Contra la mujer De este crimen La policía Baraja dos hipótesis Una de estas Que estaría relacionado Con un posible Crime pasional Y otra Una supuesta actividad Ilícita En la que se habría visto Involucrada la víctima Los móviles aún son materia De investigación La fortuna es que Se logra la captura De la homicida Con el crimen de A Fridis La muerte de una menor De 16 años Quien falleció Al ser impactada Por una bala En medio de una balacera En el barrio Valle Ya son 38 Las mujeres asesinadas En lo que va corrido De este año El otro hecho Que es materia De investigación Por parte de la policía Es el asesinato De un hombre En el municipio De Malambo Al parecer Vinculado con un hurto Presentaba dos anotaciones Por porte ilegal De armas Y hurto calificado Y agravado La policía También investiga La incursión de sicario La noche anterior En el barrio La Manga Donde resultó herido Un hombre identificado Como Augusto Mario Erazo Pérez Quien fue sorprendido Por sicarios Cuando se encontraba En una esquina Del barrio Antes mencionado Al parecer La víctima Permanece en grave Estado de salud En un centro asistencial De la ciudad de Barranquilla Y pasamos al departamento De Córdoba Donde la incertidumbre Se apoderó De miles de usuarios Y trabajadores De la EPS Café Salud Por el anuncio Del cierre De esa regional Por la inviable Situación financiera Que viene Desde la liquidación De Salud Voceros De los usuarios De Café Salud Se mostraron presos De la incertidumbre Por el inminente cierre De la EPS Que atiende A 180 mil afiliados En Córdoba Esto está en las tablas Uno va a solicitar Un servicio Con un profesional Y no lo hay Y nosotros nos sentimos Sinceramente Muy defraudados Con esta entidad Porque ya No ha pasado un año Y van a cambiar A otra razón social La noticia También causó Sozobra En los 720 trabajadores De la regional Que entrarían A engrosar La lista De desempleados Yo soy la columna Vertebral De mi familia Y así como yo Detrás de mí Hay muchas personas La Secretaría De Salud En Córdoba Exigió garantizar Los servicios A los miles De usuarios Entregados Por la desaparecida Salucop Hace tres años La responsabilidad Recae directamente En que Café Salud Tiene el compromiso Así como llegó A Córdoba También tiene el compromiso De trasladar Esos pacientes A la EPS Que hayan cumplido Con todo el protocolo Establecido En el decreto Hasta el cierre De esta edición Directivas de Café Salud En Montería No se pronunciaron Sobre los reclamos De clientes Y trabajadores Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias El futsal Es nuestro Vive con el mundo entero La fiesta De la Copa Mundial De Futsal De la FIFA Colombia 2016 Sigue los partidos Y dale tu mejor energía A Colombia El futsal Es nuestro Argos Luz Verde Llegó el mes De los descuentos A droguerías Cruz Verde Con nuestros días verdes Todos los lunes Miércoles y viernes De septiembre Descuentos hasta del 50% En referencias seleccionadas De todas nuestras categorías Cruz Verde Pensar en ti Nos hace diferentes Consulta condiciones Y restricciones En www.cruzverde.com.co Nectar Hit Necesito un Nectar Hit Todo el sabor Y lo bueno De la fruta En una botella Yo tomo Nectar Hit ¿Y tú? Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Gracias por seguir conectados Con el compromiso Con la verdad Y desde Río Hacha La ex senadora Piedad Córdoba Invitó a los guajiros A votar masivamente El sí al plebiscito Programado para este 2 de octubre Un mensaje de motivación A los guajiros Se entregó en su visita A Río Hacha La ex senadora Piedad Córdoba La excongresista Invitó a la comunidad A asistir masivamente Al plebiscito Por la paz Imposible Que aquí se está terminando El conflicto La guerra La confrontación Y haya gente Que con el argumento De que los acuerdos No le parece Quiera y pretenda seguir Con la moral Y la ética Que me autoriza Después De tanta persecución De decirles Que el perdón La reconciliación Y la convivencia Son El pasaporte Hacia una sociedad Que se da La posibilidad De vivir en paz Por su parte El gobernador designado Dijo que no se puede Desaprovechar la oportunidad De alcanzar la paz Aquí no hay sino un solo candidato Que es la paz de Colombia Aquí no hay sino un solo candidato Que es la tranquilidad De todos los colombianos Las declaraciones Fueron entregadas En el marco De un foro Sobre los acuerdos de paz Que se realizó En la capital Del departamento De La Guajira La información Desde Rihuacha Con Yuri Reales Magdalena En las noticias Un compromiso Con la verdad El ex dirigente De la M19 Y ambientalista Cartageno Rafael Vergara Navarro Convencido De la necesidad De lograr Un respaldo Contundente Del sí A los acuerdos Finales De la paz con las FARC Hizo hoy un llamado A dejar atrás Un pasado de dolor Y guerra Y respaldar El fin De este conflicto Rafael Vergara Navarro Hace 26 años Se reintegró A la vida civil Hoy sigue siendo Un convencido De que las armas Impiden el avance Y consolidación De la democracia Se la juega Por el sí Porque eso significa Dejar atrás Un pasado Atrevernos A reconstruir Este país Entre todos Participando Por eso hay que votar Porque es una oportunidad Que la historia nos brinda A cada uno de nosotros Como ciudadanos Sostiene que los acuerdos Significan una apertura Democrática Para el país Y un mejoramiento De las condiciones De vida Principalmente Para los sectores Campesinos Y por supuesto A la democracia Porque hay una apertura Democrática En esos acuerdos Asegura que la clave Es dejar el pasado De dolor y muerte atrás Para entre todos Avanzar en la conquista De una sociedad Pluralista Justa y democrática JJ Verben Las noticias Un compromiso Con la verdad Y seguimos Con más noticias De la paz El movimiento Fuerza Ciudadana Sigue su recorrido Por el Caribe En esta oportunidad Visitaron la ciudad De Cincelejo Hicieron un llamado A todas las autoridades Nacionales Para que apoyen El sí Por la paz Con gran recibimiento Llegó a Cincelejo El movimiento Fuerza Ciudadana Liderado por el doctor Carlos Caicedo Jóvenes comerciantes Folcloristas Y sectores populares Se unieron a la jornada Dando un mensaje De unión Por el sí A todas las autoridades Nacionales Que están en contra Del plebiscito Es una nueva Una segunda Gran oportunidad Para el campo Porque toda la reforma Agraria Del 36 Y del 60 Y Una década Del 60 68 Fueron fallidas Y ahora Aquí tenemos La oportunidad Que el campo Sea reivindicado Que se le entregue Tierra a los campos Sino que también haya Inversión Para hacer Productivo El campo Esta población Que históricamente Ha estado Ligada A la violencia Dio una muestra De fe Al unirse A la caravana De Fuerza Ciudadana Leonel Arenas Más Feo Las noticias Un compromiso Con la verdad Y muy atentos A esa información Porque 70 expositores De Barranquilla Cartagena Y Santa Marta Y más de 5 mil Viviendas Locales Comerciales Y bodegas Estarán presentes En la Feria Inmobiliaria Vimo Que se estará realizando En la ciudad En los próximos días Ya está todo listo Para Vimo La Feria Inmobiliaria Más Grande del Caribe Que llega a Barranquilla Del 23 al 25 de septiembre Vimo es la vitrina Inmobiliaria del Caribe Que es una feria Que se apalanca En la experiencia De construir Feria Inmobiliaria Que la realizaba Camacola Hace unos años Para poner en escena Toda la oferta Inmobiliaria De Barranquilla Cartagena Y Santa Marta Serán más de 5 mil Viviendas Locales comerciales Y bodegas A los que tendrán La oportunidad De acceder Los compradores Los interesados En mejorar O cambiar de vivienda O en cambiar De ubicación Encuentren Una oferta Integrada De todos Los inmuebles De alto valor De la ciudad Vamos a tener Desde las grandes Constructoras Hasta las entidades Financieras Serán 70 Expositores De Barranquilla Cartagena Y Santa Marta Quienes hacen parte De toda la cadena Inmobiliaria Del sector Esta gran feria Se llevará a cabo En el centro De eventos Puerta de Oro Leonel Arenas Mafiola Noticias Un compromiso Con la verdad Y seguimos Con más noticias La Universidad Libre Hizo un gran Reconocimiento A sus mejores Estudiantes Y profesores En una ceremonia En donde la educación Y la excelencia Fueron los protagonistas La Universidad Libre Seccional Barranquilla En el marco De la acreditación Institucional De alta calidad Otorgada por el Ministerio de Educación Exaltó en el día Ayer a sus mejores Profesores y estudiantes De los distintos Programas de pregrado En un acto Realizado en el Teatro Benjamín Herrera Es la disciplina Es la dedicación Es el esfuerzo Y yo también Tiene su premio Y por supuesto Que nosotros Nos sentimos honrados En hacer ese Reconocimiento A los docentes Y hacer ese Reconocimiento A los estudiantes Los estudiantes Mejores calificados Y profesores Se mostraron Satisfechos Con este Reconocimiento Es un gran privilegio Que siento Que es para mi Precisamente porque Es como el pago De todo el esfuerzo Que uno ha hecho Que los estudiantes Me reconozcan Como el mejor Docente Para mi Es un logro Que espero Seguir manteniendo De esta forma El alma mater Ratifica su compromiso Con la excelencia Y el de seguir trabajando Por una educación De alta calidad Genixopolo Las noticias Un compromiso Con la verdad Estas viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Nectar Hit Encuentra el sabor Y lo bueno De tu fruta favorita En Nectar Hit Manzana Pera Durazno Y mango Yo tomo Nectar Hit ¿Y tú? Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado El camino Te han impulsado A valerte Por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado A aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre Desea que el hijo Supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Nectar Hit Necesito un Nectar Hit Todo el sabor Y lo bueno De la fruta En una botella Yo tomo Nectar Hit ¿Y tú? Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Buenas noches Aquí están los deportes Con el único objetivo De salir del bache Futbolístico Por el que viene Atravesando Junior enfrentará Mañana en Montevideo Al Wanderers Por los octavos de final De la Copa Sudamericana Junior está listo Para iniciar su andar En los octavos de final De la Copa Sudamericana Mañana Ante Wanderers En Montevideo Uruguay El cuadro Que dirige Giovanni Hernández Buscará salir De la mala racha Que atraviesa Con cuatro partidos Sin ganar Y lo único Que tienen en mente Son los tres puntos Para empezar Con pie derecho Esta serie Ya cuando se trata A nivel internacional Ya la presión Es un poco más Los rivales Son más fuertes Y entonces Toca estudiar Más los partidos Y estar más atentos La falta de definición Es el principal mal De los tiburones Y ante el bohemio Único representante De Uruguay Sus delanteros Esperan mejorar De cara al gol Es un reto Porque La idea es ganar Y vamos a tratar De hacer un partido Inteligente Un partido Donde podamos Tener nosotros La transición Y hacer nuestro fútbol La mentalidad De los rojiblancos Es una sola Salir a toda costa Del bache futbolístico En el que se encuentran Hace 15 días Y en el estadio Luis Francini Son optimistas De lograrlo Y esta noche A las 8 Colombia-Paraguay Allí estarán midiendo Las fuerzas Para los octavos De final Por su permanencia En el Mundial Fútbol Sala Que se viene Jugando en Colombia Sin dos De sus principales Figuras Colombia busca Esta noche Su paso A los cuartos Del final Del Mundial Futsal Ante Paraguay El equipo Que dirige Osmar Font Negra Está preparado Para el duelo Pero deberá Sortear las ausencias De Ángel Otcaro Y Jorge Abril Por acumulación De tarjetas amarillas Es muy duro No estar en un Mundial Por tema de amarillas Y una amarilla Que fue injusta Para mi ver Los cafeteros Vienen de superar La primera fase Empatando Ante Portugal 1-1 Con Uzbekistán 3-3 Y derrotando A Panamá 4-3 En el camino Aparecen los paraguayos Que también vienen De menos a más Cayeron en la primera fecha Ante Italia Luego golearon A Vietnam Y Guatemala Hacer lo mejor Y que nosotros Podamos tener Esa alegría Acá en nuestro país Adentro de nuestro público Y bueno Tratar de De que paso a paso Nosotros podamos cumplir Nuestro sueño Que nuevamente es Llegar al séptimo partido Rusia-Vietnam Brasil-Irán España Ante Kazajistán Portugal-Costa Rica Argentina Frente a Ucrania Italia-Egipto Y Tailandia-Azerbaiyán Completan la fase De octavos de final Del mundial FIFA Futsal Colombia 2016 La boletería La boletería Para el partido Colombia-Uruguay El próximo 11 de octubre Está casi agotada Ayer mismo Se agotaron Las entradas De norte y sur Y este El martes Las localidades De oriental Y occidente Quedaron En un 90% Agotadas Vamos a la información Con más deportes El delantero Carlos Arturo Vaca Sigue respondiendo Con goles Su nueva víctima Lazio El porteño Marcó en su segundo Partido consecutivo En el fútbol italiano Logrando su gol Número 22 Con la camiseta Del Milan En 43 partidos Del calcio Los rossoneros Quedaron parcialmente A un punto Del líder Napoli Vaca Está imparable Es el capo Cannonieri De la Serie A Con 5 anotaciones Con 8 triunfos En igual número De presentaciones Arrancó Atlántico Su participación En la fase regional Caribe Uno de los juegos Súperate intercolegiados Categoría B Organizados por Coldeportes Los encuentros Se desarrollan En el Polideportivo De la Universidad Autónoma Del Caribe Y diferentes colegios De Barranquilla Falleció esta mañana En Cali El exjugador argentino Alberto El Tigre Benítez Leyenda del Deportivo Cali Jugó 293 partidos Con el equipo azucarero Donde anotó 136 tantos Fue subcampeón De la Copa Libertadores De América En 1978 En ese equipo histórico De Carlos Bilardo El Tigre de 65 años Venía radeciendo Varias complicaciones De salud En los últimos meses Por esos días El ganador del Grammy Latino Juan Piña Anda en problemas legales Sí señores Así como lo escuchan Al parecer Uno de sus coristas Fidel Peña Presentó una demanda Ante el Juzgado Cuarto Civil Laboral Por problemas laborales Mucho cuidado Juan Piña El Coco Es la nueva película Colombiana Del productor Dago García Una parodia Que lo hará vivir Los momentos Los momentos más terroríficos Y divertidos Con un elenco De lujo Piroberta Junto a sus amigos Entre ellos La barranquillera Tayana Bueno Es un thriller Que mezcla Lo que es algo De suspenso Horror Y también Pues por supuesto La comedia Ahí estamos Algunos de los Que hacemos parte De Sábados Felices Y mi personaje Se llama En la película Tayana Pero no es Tayana Bueno Es el alter ego De Tayana Bueno Y fue muy difícil La construcción Del personaje Junto al director Todos ellos Vivirán impactantes Y estremecedoras Situaciones Cuando deciden Llegar a la casa Misteriosa Que le dejaron De herencia A Piroberta Ellos tendrán Que afrontar Con valentía Estos aterradores Sucesos Mientras Encuentran El Coco Brinia Spear Causa Sensación En Instagram Con este Sexy baile El video Ya cuenta Con más de Dos millones De reproducciones La cantante No solo Siguió mostrando Sus habilidades Para el baile Sino el atractivo Cuerpo Que sigue luciendo A sus 34 años D Volunteers Ha Hota Cosa A D